Hay un tema que ha tenido también bastante impacto a nivel de la sociedad, pero que se ha diluido un poco con esto del tema del caballero diputado y sus infaustas declaraciones, y es el arresto a un pastor acusado de violación de menores en Higüey. Me refiero al pastor Víctor Manuel Query, que fue acusado de violación de menores y empezó a hacerse notar en las redes y a viralizarse por la forma en que lo arrestaron. Lo grabaron en el momento en que lo arrestaban precisamente en su congregación, en su iglesia, saliendo del local de la iglesia que pastorea y siendo arrestado por efectivos de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Este pastor, de inmediato, iniciaron las investigaciones. Su arresto se realizó debido a las denuncias de menores de edad de que habían sido violadas por ese pastor. Pero el punto no es el arresto del pastor, sino la terrible noticia que se dio a conocer luego. El pastor Víctor Manuel Query se determinó que es portador del síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, SIDA. Cógelo. O VIH. De inmediato, el Ministerio Público inició las investigaciones necesarias para determinar si esto era verdad y si los resultados de ese pastor dieron positivo. La Fiscalía de la Provincia de la Altagracia emitió la información e hizo un llamado a las víctimas, a las posibles víctimas, porque se presume hay más víctimas de violación por este pastor. Hizo un llamado a las posibles víctimas, a las víctimas del pastor, a que se acercaran a la Fiscalía para poder seguir nutriendo el expediente en contra de él con más denuncias. Y dentro de ese proceso se ha determinado que de seis víctimas que se han presentado en la Fiscalía de la Altagracia, lamentablemente, cuatro están infectadas con el virus del VIH por este señor. Dios. Ya lo saben. Eso ha despertado. Esta noticia recién salió ayer. Esto ha despertado una ola de indignación en muchos sectores porque son víctimas inocentes, menores algunas. Hay otras que ya son mayores de edad y fueron las primeras que impusieron la denuncia en contra del pastor. Ya se le solicitó medidas de coerción por la violación de los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano. Pero esto que ha ocurrido es un agravante. Y hay gente, hay opiniones que rondan en pedir hasta la pena de muerte, aunque no existe consignada en nuestro Código Penal, pero también quiere en la cabeza de ese pastor. Es una pena. Es algo que es consternante que personas que están llamadas a ser ejemplos en la sociedad, a ser líderes, a ser mediadores, a ser entes de ejemplo, a través de su ejercicio, como sea, no solo como pastor, como sacerdotes, como líderes comunitarios. Es penoso, lastimoso para esta sociedad que personas así se aprovechen de esas posiciones que alcanzan, de esa influencia que alcanzan a través de su ejercicio, ya sea sacerdotal, pastoral, como líder comunitario, como sea, como profesor, como maestro, para incurrir en satisfacer sus deseos sexuales. con menores. Cometer ese delito. Cometer ese delito. De ser, ¿cómo le llaman? Un paciente de VIH, sabiéndolo, y no tener la actinencia. No, darte a eso. Es una barbaridad. Es bárbaro. De verdad que es, llama a las fibras más sensibles de la condición humana de la persona. Ese hecho es aborrecible, abominable, condenable desde todo punto de vista. Aunque al principio el Concilio de Iglesias Evangélicas emitió unas escuetas declaraciones sobre el arresto del pastor, ya emitieron una carta negando que éste perteneciera a ese concilio de organizaciones, de iglesias evangélicas. Y el hecho está ahí lastimando vidas, lastimando familias, lastimando comunidades. porque si bien este pastor tenía esa vida secreta, en su comunidad era muy apreciado. Quizás por esa forma de aprecio y de respeto que le mostraba a su comunidad, tenía esa facilidad para acercarse a sus víctimas y convencerlas, seducirlas u obligarlas a hacer esos actos que ya vemos las terribles consecuencias que está teniendo en sus víctimas, jóvenes, menores de edad. De acuerdo a lo que se ha destapado con este caso también, en el 2021, esa misma persona, estoy hablando para poner más el contexto del pastor. Hacía comentarios de esa misma línea. Sí, hacía comentarios de esa misma línea, pero también se descubrió que en el 2021 ya tenía acusaciones de ese tipo ante la Fiscalía de la Altagracia, el pastor Víctor Manuel Queri. Surgen muchas preguntas con esto. ¿Por qué sabiéndose que ese pastor ya tenía antecedentes, no hubo un mecanismo de alarma tanto en su comunidad como a nivel de la sociedad? Y no es solamente por los antecedentes, porque toda persona tiene derecho a reformarse, a enmendar sus errores. Pero este señor siguió, siguió con sus prácticas e involucró a todos estos menores de edad, menores, jóvenes, estas menores de edad porque son féminas, y encima sabiendo de su condición de portador del VIH infecta a esas adolescentes, a esas jóvenes, a esas niñas. Eso es lo que hace pensar muchas veces a amplios sectores de la sociedad en establecer condenas tan fuertes como la pena de muerte. para personas que cometen esta clase de atrocidades. Nuestro código penal no las contempla, se está reformando y tampoco contempla esas posibilidades, simplemente aumento de condenas. No estoy de acuerdo con la pena de muerte porque se puede, es un mecanismo que se puede aprovechar también para cometer injusticias, barbaridades y atrocidades. Porque la justicia es un instrumento humano y no somos ajenos a muchas cosas incluyendo también las equivocaciones. Pero sí, sí hay que pedirle a la justicia dominicana que no tenga compasión de ese señor por más pastor que sea y que aplique todo el peso de las leyes vigentes a este caso. francis, tú ibas a decir algo. Mira, precisamente la cuestionante que tengo para los legisladores es que en ese mamotreto de código que han aprobado y que pretenden aprobar en la República Dominicana no se han detenido a elaborar, por lo menos hagan una comparación porque es un estudio de derecho comparado del código criminal que ha gravitado y el código procesal penal que tenemos y ellos lo han combinado en el código penal aspectos que son propios del código procesal penal. Eso he podido ver. Yo lo estoy estudiando para venir con mi opinión cerrada de mi posición clara pero tú te fijas cómo se está desocupando o no se le está poniendo atención a detalles porque esa es otra el que con intención deliberada y consciente deliberadamente conquistar a una mujer sabiendo que tiene VIH que es una condición una enfermedad que aunque gracias a Dios ya no tiene el impacto de mortalidad que tenía antes por sus desconocimientos así ha avanzado mucho al punto que hay datos de que posiblemente hayan ya las vacunas de curación pero eso debe tener una connotación que no solamente la violación sexual ese debe ser un agravante de la pena ese está dentro del edito agravado porque una cosa es la violación que este con su aspecto de pastor de bienhechor de formador social se aproveche y cometa el hecho pero también aparte de eso sabiendo que es portador de VIH infectar deliberadamente a una mujer o a un niño a un hombre como sea él lo sabía si parece que si pero él es de menos si lo sabía o no el hecho eso es grave también y